El objetivo de una violencia de género y discriminación Dicha violencia ha sido causada lastimosamente por otra mujer Cuyo nombre es Doreny García Cayetano, actual secretaria de trabajo Así como por la maestra Yasmín Cepeda Benavides Quien fuje como presidente de la Junta Local del Estado de Veracruz Quienes abusando de su poder se han enseñado a mi persona Hostigándome, amenazándome, queriéndome obligar a que firmara una renuncia En contra de mi voluntad Solo con el propósito de cumplir compromisos políticos De tener una vacante para venderla al mejor postor Y poner así a sus incondicionales Me siento impotente ante tales acontecimientos Dado que habiendo alzado la voz El gobierno de Huitláhuac García Jiménez Ha sido indiferente con mi reclamo A pesar de que estos hechos fueron de conocimiento público Se transmitieron a través de las redes sociales De los medios masivos de comunicación Sin embargo, la secretaria de trabajo sigue empecinada En tablar una lucha de poder contra el juez federal Con el ánimo de no dar cumplimiento a dicho mandato Y de forma desafiante, perjudicándome Me mandó a lanzarme de mi oficina Me rompieron cerraduras, candados Violentaron mi escritorio Me impidieron el acceso a mi oficina Por eso hago un llamado a todas aquellas personas A quienes les llegue este video Los compartan Para que se haga pública esta arbitrariedad O violación a los derechos humanos Teniendo yo por mi vida Y la de mis familiares Lo más triste Y lamentable de esto Es que se deja ver Que a pesar de que estamos en un gobierno Estatal y federal Que se dice de transformación Sigue habiendo vicios del pasado Sigue la ausencia Del estado de derecho La corrupción El nepotismo El compadrasgo Y principalmente la impunidad Al parecer Existen funcionarios Y instituciones todavía Que están interesados A que se siga el sistema de corrupción